Va a salir además el capitán José Manuel Barba con una camiseta conmemorativa diferente al resto de sus compañeros por ese ansiado ascenso a categoría nacional. Aplaube toda la grada del estadio municipal de Montilla, el partido que está a punto de comenzar y ahora sí vamos a conocer también el once del Montilla Club de Fútbol. Van a jugar Manolo, Antonio, Miguel, Lisma, Pedro, Soto, Víctor, Maleno, Luque, Tete y Jorge. Como digo, esperando el colegiado Manuel Terrona que es en la sesión media, silbota la boca, rueda ya la pelota en el municipal de Montilla, primera pelota que ha cortado el Jerez Deportivo. La derecha intenta zafarse de la marca de Pablo Bonodo, mete el centro, el punto de penalti, gol, gol del Montilla, casi en el minuto 4 de partido en el 3 de y medio. El centro desde la derecha de Víctor quedó en el punto de penalti, llegó el más listo, llegó el más rápido, llegó Jorge que con la derecha la cruzó a la izquierda de la portería de David Marruzo. Primer contratiempo para el equipo de Pepe Masegosa, lógicamente se nota quién se está jugando, la permanencia en el grupo 1 de la división de la Andaluzza. Creo que tocó un poco y desvió la pelota. Y ojo porque viene más, viene más el Montilla de nuevo, Jorge buscando el doblete en apenas un minuto. Él viene al centro de Caballeros, el segundo palo no encuentra el remate de Javi Tamayo, pelota que ha conseguido pinchar, pendín, el remate con la derecha. Se fue muy desviado, no acertó entre palos Manuel Caballero, puesta ofensiva, Manuel Caballero el control se queda largo, pelota que quiere ganar Javi Tamayo, le pega a Javi Tamayo. Se le quedó al centro de la portería, que baja ya, le pega con pierna derecha, punto de penalti, gol. Gol, 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 del Jerez Deportivo. No, 24 de encuentro, un saque de esquina que había forzado Álvaro Martínez, fue el encargado de dirigirse hacia la pelota. Adrián Martínez en el cuarto de ángulo, la puso a la zona de castigo, el punto de penalti. Se le ve más que nadie el portorrealiño Álvaro Martínez, como siempre haciendo muy bien las cosas y cumpliendo. Jugada de estrategia del Jerez Deportivo, que surte ahí bastante buen efecto. ¡Caluque, fuera! De nuevo, la acción desde la derecha, el centro de Víctor, sumándose en ataque, buscando la acción ofensiva, le pega a Miguel. ¡Apareció Merrufa! Muy buena la actuación del meta del Jerez Deportivo. Pues llegamos al 46, un minuto de añadido, no hay tiempo para más. El silbo de la boca de Manuel Terrón y Yescas, y ahora de Vito para zazarse de la marca de Álvaro Martínez. ¡Enorme colosón de nuevo David Marrufa! Corta Pedro, el balón dividido, lo rescata con la cabeza. Adrián Martín al cuero para Javi Tamayo, por encima Javi Tamayo, puede matar Javi Tamayo. ¡No! Con lo justito Miguel, para quitarle, para arrebatarle de la cabeza. ¡El gol a Javi Tamayo! Tranquilo, no podemos ver quién es el otro jugador que se prepara para salir. Alvaro por sí, ojo, la pelota, da ese expósito para Javi Tamayo. ¡Viene Javi, 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 Javi! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Jerez Deportivo! ¡Viva la asistencia de Alex Espósito! ¡La combinación de fórmula exquisita entre el Roteño y el Kler de Guama! ¡Le dejó un balón! ¡Mano a mano frente a Manolo a Javi Tamayo! ¡Definió un ladito Javi Tamayo! ¡Para terminar de apuntalar la victoria! ¡Para justiciar el Montilla! ¡Para la corona del EDA sombreando territorio enemigo! ¡Se mide con Álvaro Martínez! ¡El remate de Jorge fuera! ¡Víctor que cae! ¡No aplica! ¡Aplica la ley de la ventaja en este caso! ¡El árbitro! ¡La pelota de Bello! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Jerez Deportivo! ¡En una jugada fortuita! ¡El partido que se trababa! ¡No terminaba de salir con claridad! ¡El Montilla lo hacía Víctor! ¡Pelota que roba el Jerez Deportivo! ¡Abre la derecha para Sergio Iglesias! ¡Iglesias con Caballero con Antonio Bello! ¡Y Antonio Bello la mete al palo corto! ¡Se la mete a la izquierda de la portería de Manolo! ¡Balón para adentro! ¡Varga el tercero! ¡El Jerez Deportivo! ¡Ya lo veníamos envirtiendo! ¡El Jerez Deportivo iba a apretar la máquina! ¡Marcó el tercero Antonio Bello! ¡Por lo menos quiere marcharte! ¡Ojo! ¡La pelota fuera! ¡Le pudo! ¡Era un factor ese! ¡Ojo perdona la pelota de Cobos! ¡Gol! ¡Gol del Montilla! ¡Una pelota puesta desde la derecha! ¡No acierta en el remate Maleno! ¡Y finalmente el que caza la pelota es Cobos! ¡Que la mete para adentro! ¡Marca el Montilla! ¡Lo hace Cobos! ¡Montilla 2! ¡Querén Deportivo 3! ¡Espulsado Manu Lebrón con dos a directa! ¡Ve! ¡La verdad que lo que está metiendo! ¡No entiendo lo que ha pasado! ¡Llevo Jardines para cómo está el partido y cómo está la situación de uno y otro equipo! ¡No entiendo lo que ha sucedido ahí en esa acción! ¡Lulutra turina amarilla! ¡O final expulsión a Pedraza! ¡Fíjate el puñetazo que le mete Pedraza a la puerta! ¡Que da acceso al túnel de vestuarios! ¡Las pulsaciones están al máximo! ¡Ahora jugando el Montilla con 10! ¡El Jerez con 10! ¡Y el final del partido! ¡Final del partido! ¡El Jerez Deportivo! ¡Que continúa liderando la clasificación con 73 puntos! ¡El Montilla que se queda decimoquinto clasificado con 34! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!